Asodem unido jamás será vencido, Asodem unido jamás será vencido. La Asociación de Empleados Universitarios de la UAS, Asodemu, inició este jueves el paro de labores por 48 horas, exiguiendo múltiples demandas a las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En medio de consignas reclaman los beneficios al gremio luego de la asamblea realizada. Miren, el día de ayer se celebró una asamblea, ya la tercera asamblea que se ha realizado acá en este centro, los partidos de los empleados, y no todo es color de rosa como lo pintan las autoridades hacia la sociedad. Es deprimente la situación que se está viviendo acá en el recinto con personas que fueron degradados, compañeros que fueron degradados, que fueron de carrera administrativa, luego lo pasaron a contratados, de contratados que lo bajaron a ocasionales. Y otras reivindicaciones más que hemos estado llevando a cabo, tenemos un paro de 48 horas, esperando que las autoridades respondan a este llamado. Estamos abiertos al diálogo. Aseguran los contratos degradados y otras problemáticas que presentan. Está que se le devuelve el contrato a la persona que fue degradado, el incentivo por el puerto de armas y una serie de problemas que más adelante podemos ir presentando. Por el momento estamos en pie de lucha hasta que las autoridades den respuesta a las problemáticas del centro. Aso de Musan Francisco de Macorís desarrolla paro por 48 horas. Exigen múltiples reivindicaciones.